Bueno, estamos con Cristian Delgado, la figura del empate, agónico empate, sufrido, pero empate al fin de la cooperativa. Bueno, Cristian, un punto valioso. Sí, gracias a Dios, en Dios. Veníamos mal, una llegada de ellos, nos clavaron, nos metieron el gol. Y lo empatamos. Al final, el último jugador lo empatamos, un tío libre de Gonzalo y el gol de Hugo. Buscaron por todos los medios, en el segundo tiempo especialmente, y bueno, parecía que no quería entrar. Llegar, no quería entrar a Plot. Llegaron pala, atajar al arque, no quería entrar. ¿Cuál fue la fortaleza del equipo? Porque más allá de todo, no renunció, digamos. Sí, no, lo bueno es que todos muy unidos, echaron todos por mi lado y hasta que no buscamos el gol, no paramos, digamos. Bueno, Cristian, un análisis de esta primera fecha de la Copa de Oro parece que va a estar bastante complicado. Sí, está lindo, muy competitivo, todos los vagos juegan bien, así que ojalá tengamos suerte y llegamos hasta el final. Cristian, por último, ¿para quién va dedicado a este punto? Bueno, para mi hijo Tomás y para toda mi familia. Muchas gracias.